Muchos profesionales y técnicos cubanos que han recibido por años un bajo salario apuestan por salir del país a través de un contrato de trabajo que las autoridades cubanas nombran misión oficial. Estos trabajadores escogen esa vía, entre otras probables razones, porque quizá la consideren una forma segura y correcta de mejorar su economía y la vida de sus familiares. Pero lo que debería ser trabajo con garantías de derechos y seguridad se convierte luego en decepción, precariedad y desamparo. Mientras el discurso oficial presenta una imagen altruista e idealizada de las misiones cubanas en el exterior, la realidad difiere de la narración propagandística. Muchos de estos trabajadores la pasan realmente mal. Son vigilados, viven en condiciones precarias, no pueden mantener relaciones amorosas libremente y parte de los salarios no llega a sus manos o deben entregar una buena proporción. ¿Por qué un contrato laboral limita la libertad de movimiento, las relaciones personales y dicta normas de convivencia? En este video te lo contamos. En 2020, un cubano, padre de dos niñas y cuya identidad no revelaremos por las consecuencias que su denuncia podría traer para su familia, trabajaba y vivía albergado junto a un contingente de la construcción en Varadero, uno de los grandes polos turísticos de Cuba. Le ofrecieron un contrato laboral por dos o tres años en una isla caribeña de origen volcánico a unos 2.000 kilómetros de distancia de Cuba. Iba por acuerdo y gestión de la Unión de Empresas Constructoras Caribe, un EKSA por sus siglas. El embajador un día me llamó para decirme que se había enterado, que yo tenía relación con una persona que no pertenecía a la misión, que yo tenía que entender que ella era cubana, pero que ella era un tipo diferente de cubano. Cuando el mayor de sociedad me encendía, este tipo se volvió loco. Yo le dije a estas personas que yo también me relaciono con ellos, no se meten en nada de política, son personas súper correctas, no andan en borracheras, no es nada, no es nada que me pueda ofertar a mí, es nada. Y por eso yo hasta ahora no entiendo por qué yo tenía que separarme de ellos. Este, lamentablemente, no es un hecho aislado. La resolución número 168 de 2010 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera pauta el reglamento disciplinario para los trabajadores civiles cubanos que prestan servicios en el exterior como colaboradores. En el capítulo 2 de los deberes de los colaboradores, no solo aparece la obligatoriedad de acatar las disposiciones de los jefes, sino que en el inciso N dicta el deber de informar al jefe inmediato superior de sus relaciones amorosas con nacionales o extranjeros, residentes o no, en el país donde presta colaboración. En el artículo 8 del reglamento se consideran infracciones de la disciplina relacionadas con el prestigio y la conducta social de los colaboradores, el sostenimiento de relaciones con nacionales o extranjeros, residentes en el país donde se cumpla con la misión, que no concuerden con los principios y valores de la sociedad cubana y con ciudadanos cubanos, nacionales o extranjeros, que se muestren contrarios a la revolución cubana. Mensajes de website enviados por funcionarios de la misión a los trabajadores cubanos en Santa Lucía fueron revelados en Facebook y demuestran la restricción de movimiento, la prohibición de visitas y el control ideológico al que son sometidos los cubanos. ¿Quién define cuáles son los principios y valores de la sociedad cubana? Basta decir que en determinado momento nosotros teníamos tres veces más médicos trabajando gratuitamente en el exterior, en el tercer mundo, que en la Organización Mundial de la Salud. La posibilidad de enviar trabajadores fuera de Cuba como forma de exportar servicios especializados se concretó desde 1960. Personas calificadas en educación, construcción, arte, servicios navieros, entre otros, viajaron por medio de acuerdos bilaterales, mientras el gobierno cubano lo vendía como solidaridad, ejemplos de ofrecimiento, acciones de cooperación. De acuerdo con el recuento cronológico que aparece en el sitio web del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, en 1960 viajó una brigada médica a Chile y tres años después otra a Argelia. Luego, el salto en el tiempo es largo. Se menciona la desaparición de la URSS y el bloqueo genocida del gobierno estadounidense para exaltar las cifras. Más de un millón de cubanos han prestado servicios profesionales y técnicos en 166 naciones. Los casos más numerosos y conocidos provienen del personal de salud, pero otros profesionales y técnicos también han sido enviados al exterior. En el libro Los mitos de la revolución cubana, la investigadora María Werlau explica que por décadas el gobierno presentó las misiones como gesto de altruismo, pero a partir de 2010 reconoció que recibía pagos por esa vía. El esquema siempre ha generado ingresos para el Estado cubano y está anclado en la explotación de los trabajadores, asegura la fundadora del proyecto Archivo Cuba. Al cierre de 2021, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, declaró que Cuba ofrecía cooperación en 74 países con 29.954 colaboradores. Según los anuarios de la Oficina Nacional de Estadísticas, entre 2011 y 2022, Cuba ganó varios miles de millones por la exportación de servicios de salud, atención social, enseñanza, deportivos, entre otros. Constituyendo una de las principales fuentes de divisas de la economía cubana. El exministro de Economía y Planificación, José Luis Rodríguez, explicaba en 2017 que el mercado de exportación de fuerza de trabajo calificada se ha mantenido en los últimos años como la base de los mayores ingresos en divisas del país, aportando un estimado de 11.543 millones de dólares por promedio anual entre el 2011 y el 2015. Luego de la cancelación del programa Más Médicos con Brasil y en otros países de la región, las ganancias por esta exportación de servicios se han reducido, pero han mantenido su importancia en el esquema exportador del país. Los países que contratan los servicios se encargan por lo general del traslado aéreo y de proporcionar viviendas y salarios a los cooperantes cubanos. Uno de los puntos problemáticos para los profesionales ha sido la pérdida de una buena parte del salario que les entrega el gobierno del país donde trabajan. El ingeniero cubano de misión en Santa Lucía reconstruye de memoria su rutina los días de pago durante el año que estuvo de misión. Su salario era de 2.000 dólares estadounidenses. Cuando yo estaba aquí de misión, mi salario era de 2.000 dólares americanos. Cuando me avisaban que me iban a pagar, yo tenía que ir al Tesoro, hacer la cola, recoger mi cheque, del cheque tenía que ir por el banco, hacer la cola del banco y de ahí mismo yo tenía que hacer la transferencia bancaria para Cuba, para la UNEDGAR, que fue la que me envió aquí. Yo mismo tenía que mandarle el dinero a ellos, 1.200. Es decir, yo me había ganado con 800 dólares americanos nomás. El envío ese no se hace en dólares americanos, se hace en dólares canadenses. Tienes que convertir los dólares canadenses en 1.200 dólares americanos y al momento de hacer la conversión, decirle a la mujer del banco que te dé un papel certificando de que esa era la tasa de cambio en ese momento para que no haya duda de que si metiste un cuento con la tasa de cambio y te quedaste con 2 o 3 pesos. Y eso después tienes que informarlo. El recibo ese que te dan en el banco, hiciste la transferencia bancaria, con ese recibido que te hacía la mujer con la tasa de cambio, tienes que darse la gestión para la misión. Los colaboradores que han firmado contratos en los que aceptan ceder una parte de su salario a cualquier empresa u organismo estatal tienen pocas posibilidades de reclamar luego. El jurista Julio Antonio Fernández Estrada sostiene que ante un tribunal cubano se podría solicitar que ese contrato se anule por vicio en la emisión de la voluntad como puede ser por fraude, error o amenaza. Habría más posibilidades de reclamación para los colaboradores que no firmaron, que tienen pruebas de lo que pagaban por ellos y que nunca percibieron. Fernández Estrada asegura que el Estado cubano es intermediario obligatorio en la contratación de mano de obra cubana por inversionistas extranjeros en Cuba y pagan menos de la mitad que la parte extranjera, sobre todo por personal especializado como los marineros dragadores. Estos procederes son una medida de control. Mantener a las personas con ingresos mínimos para limitar su desenvolvimiento económico y político. ¿Con qué parte del salario se ha quedado el gobierno cubano en países como México? En México, Andrés Manuel pagó en 2020 por la pandemia, por tres meses, 10.750 dólares por cada uno de los médicos durante tres meses. A esos médicos les pagaron en realidad en el bolsillo 200 dólares al mes. Esto significa un 94% de diferencia que la mayor parte se la llevó evidentemente el gobierno cubano. No sabemos si alguien más, pero desde luego el gobierno cubano. El reglamento disciplinario para los colaboradores dicta entre los deberes la obligación de regresar a Cuba al concluir la misión en la fecha y por los medios de transportación que la entidad que los envió indique. Aunque el contrato haya terminado, la misión no concluye hasta que el colaborador esté de regreso en Cuba. El artículo 20 del reglamento señala como medida disciplinaria de mayor severidad la expulsión de la misión y el retorno a Cuba. No existe norma alguna que regule la prohibición de entrada al país a quien abandona una misión oficial durante los siguientes ocho años como en efecto lo ha aplicado el gobierno cubano al margen de la ley. Al prohibir la entrada a Cuba de los nacionales que abandonen la misión o no deseen regresar a la isla, el gobierno ha creado una estrategia de estigmatización y descalificación. Desertores los llaman. El discurso oficial los construye marginados e indignos porque así los necesita para legitimar su castigo. Una investigación del TOCA en 2019 explica que a los médicos, deportistas, maestros, a cualquier profesional que haya rehusado volver en medio de un contrato de trabajo, se le acusa de traición y se le impide su regreso. Son los llamados inadmisibles. Para el jurista cubano Raudiel Peña, la prohibición de los ocho años es una medida ilegítima, sin fundamento jurídico que le explique por qué está políticamente mediada y pretende desestimular el abandono de misiones oficiales. Muchas veces el gobierno cubano lo que hace es excusarse diciendo que ha tenido que adoptar medidas para proteger el capital humano formado por la revolución, pero lo cierto es que esas medidas son una restricción arbitraria y legítima del derecho al libre tránsito, que es un derecho humano reconocido en el Partido Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cuba lo firmó en febrero de 2008, no lo ha ratificado, pero bueno, es un derecho que está ahí e incluso es un derecho que está en la Constitución de 2019. Los controles de regreso al país no solo alcanzan a los profesionales contratados mediante acuerdos con el gobierno, sino también a deportistas de alto rendimiento que salen de Cuba con pasaportes oficiales. La historia del ajedrecista Jennifer Pérez es diferente a la del ingeniero que trabajó en Santa Lucía. La hoy gran maestra no viajó a una misión, nadie le pagó su pasaje aéreo, ni le gestionó su estancia, pero salió de Cuba en marzo de 2013 con un pasaporte oficial. Ella no tenía intención de quedarse, pero en Ecuador se le presentó una oportunidad interesante de trabajo y no quiso desaprovecharla. Pasados los cinco años, intenté varias veces la visa humanitaria, sabía que era la única forma de poder tener un acercamiento con mi familia y varias veces fue negada. Ellos no te dan una respuesta, simplemente te dicen denegado, 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 o sea, es como, no sé. Entonces yo les decía, pero no entiendo, hay mucha gente que está entrando a Cuba, incluso deportistas, si sabes del exilio de muchos peloteros que se fueron y tú veías que al año, a los dos años ya estaban en Cuba. Eso no era un secreto para nadie. Entonces yo decía, no, es que tú eres una desertora, tienes que, sabes que no puedes regresar. Porque tú, o sea, recuerdo que siempre decían, porque tú te fuiste de misión y no regresaste. Entonces siempre hubo como un vacío en esa historia porque yo no salí en ninguna misión. O sea, hasta donde yo tengo entendido, las personas que salen por misión tienen un respaldo del gobierno. Tienen un contrato incluso firmado por estas misiones. Y la verdad es que mi caso no fue misión. A mí el gobierno cubano no me pagó nada. Historias similares a la de Jennifer han vivido ajedrecistas como Arián González, radicado en España, quien también contó su vivencia a 14 y medio en 2015 tras cinco años sin poder regresar a Cuba. Me lo han quitado todo, incluso mi familia. Es muy frustrante no tener derechos. Cuando pudo viajar a Cuba, se manifestó el 12 de julio de 2021 en las calles de su natal Camajuaní, provincia de Villa Clara. ¡No puede ser un pueblo dormido! ¡Tenemos que despertar! ¡Todos juntos! ¡Tenemos que despertar! ¡Parte de vida! ¡Parte de vida! ¡Libertad para Cuba! 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 ¡No la hagan él! El pasaporte rojo y la condición de atleta de alto rendimiento son también herramientas de control. Cuba tuvo uno de los equipos más potentes del mundo en el ajedrez. Un recuento de la publicación Periodistas en Español relata que contaba en 2019 con 52 grandes maestros y en 2016 se cifraba en más de 160 los ajedrecistas cubanos con algún título internacional de FIDE, gran maestro, maestro internacional, maestro y candidato a maestro, que habían optado por el exilio. La mayoría, 86, eligió Estados Unidos. Actualmente, Leinier Domínguez Pérez es el cubano mejor posicionado en el ranking de FIDE y juega con la bandera de Estados Unidos. El gobierno cubano amenaza y limita a sus nacionales en el exterior con la posibilidad de que se reúnan o no con sus familias en Cuba. El 28 de octubre de 2017, el medio oficial Cuba Debate publicó cuatro nuevas medidas migratorias entre las que se enumeraban la eliminación de la llamada habilitación del pasaporte cubano, la autorización de entrada y salida de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior en embarcaciones de recreo y el permiso de entrada a los ciudadanos cubanos que salieron ilegalmente del país, excepto los que lo hicieron por la base naval de Guantánamo. Al día siguiente, el medio de prensa aclaró el significado de las medidas que entrarían en vigor a partir de 2018. Se beneficiarían los cubanos que salieron de manera ilegal porque no tendrían que esperar ocho años para regresar a la isla, excepto las personas que abandonaron misiones médicas, diplomáticas o delegaciones deportivas u otro tipo. En ese caso, sí se mantiene que no pueden regresar al país durante los ocho años siguientes a su salida. El grupo de Facebook No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, una iniciativa para visibilizar la historia de cubanos en el exterior, con casi 11.000 miembros. Ha valorado iniciativas de regreso a la isla, como organizar un viaje más a Cuba, llamar la atención de la opinión pública internacional… Ha valorado varias opciones, aunque muchas ponían en riesgo la integridad física de los participantes. En enero de 2020, algunos miembros organizaron lo que el doctor Miguel González llamó Operación Regreso a Casa, que requería un registro virtual pero la iniciativa fue cancelada por falta de voluntarios. Le antecedía el fiasco de una travesía en barco que se realizó en febrero de 2019. Alrededor de 200 ciudadanos que no podían volver a Cuba abordaron un crucero en Florida, Estados Unidos, sin intención de bajarse de la embarcación en Puerto Habanero. La periodista e historiadora Annareya Grimal, una de las administradoras del grupo, recuerda que el propósito era que sus familiares compartieran con sus seres queridos en las instalaciones del barco los dos días que permaneciera en la capital cubana. Según registró el sitio web No Somos Desertores, el costo por persona fue de 600 dólares e incluía un equipaje de 23 kilogramos por cada pasaje. Cerca de mil personas esperaban en Cuba reunirse con sus familiares, pero las autoridades cubanas no les permitieron abordar. Uno de los casos más sensibles a bordo era el del médico cubano Manoréis Rojas, quien había abandonado una misión en Ecuador. Sus hijos lo esperaban después de tres años sin verse. Su niña mayor, adolescente, sufría de depresión. Había estado grave y aunque Manoréis viajó a Cuba a verla, no lo dejaron entrar. Logré comprar un pasaje para la salida 7 de la mañana de Miami, llegada 8 de la mañana aquí a Cuba. Luego de tres horas de espera me comunican que no me van a dar entrada al país, que no puedo entrar al país. Es decir, que ni teniendo a mi niña grave puedo entrar al país. Y me están deportando. El interés de Agnarella por apoyar la causa del grupo trascendió en octubre de 2019 durante la visita oficial del presidente Miguel Díaz-Canel a Dublín, Irlanda, país donde ella reside. El 23 de octubre a las 8 pm en el Hotel Clayton, la periodista pudo ver a Díaz-Canel. Recuerda que pidió apoyo. El presidente solicitó a los cubanos que viven en Irlanda que se unieran a los cibercombatientes que apoyan al gobierno en las redes. La intervención de Grimal ese día es pública en redes sociales. Ella pidió la inclusión y la tolerancia para los cubanos. Opinó que no le parecía bien que hubiese cubanos impedidos de regresar a su país. La respuesta del presidente fue un galimatías de vacío. Primero, nosotros por política ni por sentimiento excluimos a nadie. Lo que pasa es que hay cubanos que se han excluido. En septiembre de 2018, Agnarella tuvo un encuentro similar en la Embajada de Cuba en Irlanda con la vicecanciller cubana Ana Teresita González Fraga sobre el proyecto constitucional. Dialogaron sobre la inclusión de traición a la patria, término que tantas arbitrariedades habían parado. La periodista cubana comprobó una vez más que los funcionarios cubanos simulan la escucha, pero no atienden estas peticiones. En el artículo 4 de la Constitución quedó plasmado. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien lo comete está sujeto a las más severas sanciones. Con estas restricciones y una crisis demasiado extendida en el tiempo, Cuba se ha convertido en un lugar donde cada vez cuesta más la vida. Es, por ejemplo, uno de los países con peor salario mensual promedio en el mundo. Según la compañía de estadísticas Nation Master, Cuba se ubicaba en el último lugar del ranking mundial en 2014 con un salario de 25.5 USD mensuales. ¿Cómo se defienden los cubanos a los que se ha impedido el regreso al país? ¿A quién apelan si no tienen amparo legal? El jurista Rawdiel Peña sostiene que cuando la persona queda fuera de las fronteras nacionales se dificulta poner una demanda, interponer un recurso. Contra la regulación migratoria, cuando usted queda fuera de las fronteras nacionales es muy difícil interponer ese recurso. Se dificulta por una cuestión de no presencia en el país. La otra opción es que un familiar lo hiciera, se me ocurre, aquí estoy especulando, utilizando el proceso de amparo de los derechos constitucionales. Pero realmente me parece que en la práctica sería muy ineficaz, porque te repito que ahí hay una motivación política. Y en un contexto como el cubano de escasa o nula independencia judicial, no se me ocurre que un tribunal cubano diga que X persona, un médico que abandonó misión médica en el exterior, su prohibición de ingresar al país es ilegal y que por tanto debe ser levantada y que debe ingresar. En una carta fechada el 6 de noviembre de 2019, relatoras especiales de la ONU se dirigieron al gobierno de Cuba para llamar la atención sobre las condiciones de trabajo y de vida de médicos cubanos de misión en el exterior, convención a maestros, ingenieros o artistas sometidos a circunstancias similares. Las relatoras calificaron el desempeño de los profesionales cubanos como trabajo forzoso, según indicadores de la Organización Internacional de Trabajo y por tanto como una forma contemporánea de esclavitud. Somos un instrumento monetario, un instrumento monetario para que el gobierno llene sus arcas de dinero y nosotros sigamos siendo esclavos de ellos. Llegando al aeropuerto nos decían esclavos, esclavos, esclavos y yo decía ¿por qué esclavos? Estos son los testimonios de dos doctoras cubanas que formaron parte en 2018 de una demanda a la Organización Panamericana de la Salud por consentir y apoyar el trabajo esclavo de los médicos cubanos en Brasil. Ese mismo año otro grupo de médicos cubanos interpuso una demanda civil contra petróleos de Venezuela conocido como PDVSA por explotación laboral durante la misión barrio adentro. Estamos representando a estos médicos por la violación de sus derechos en cuanto a explotación humana, son delitos modernos de esclavitud. Un joven profesor de educación física del municipio cienfoguero Aguada de Pasajeros, cuya identidad tampoco revelaremos, salió de Cuba en 2015. Iba con 5 o 6 personas de la localidad a cumplir una misión en Venezuela en el programa Barrio Adentro Deportivo. Antes de irse, un compañero le advirtió que llevara frijoles, ajo, cebolla, aceite, todo aquello que le sirviera para sostenerse. Él no entendía por qué. Tuve que llevar aseo personal, tuve que llevar alimentos que la verdad que se hacía un poco difícil a la hora de conseguirlo allá. La viví bastante mal, no tenía condiciones. Yo vivía en un cuarto que la pared era como una sábana contando así, no tenía ventilador. La cama era uno de los los que había antes que se doblaba bastante mal, la verdad. Y aquí en Venezuela nos pagaban un salario normal que nunca llegaba a tiempo. ¿Pero alcanzaba para vivir? No, hombre, no, para nada. En Venezuela existía una cosa se llamaba Mercal. El CDI, que es como el por los poliquínicos en Cuba, estaba registrado ahí y te tocaba un Mercal. Pero con ese Mercal tú no te daba para sustentarte ahí en el mes entero que tenía que estar yendo por otro lado con personas que tú conocieras y no me ha alcanzado el salario, estaba pasando hambre. Los profesionales cubanos también han tenido que hacer trabajo político a favor del gobierno de los países a donde han ido. La presión por cumplir con esta otra función ajena a su rol profesional ha supuesto un peso para muchos de ellos. Mientras todo esto sucede en el exterior, el gobierno cubano desoye peticiones, penaliza la diferencia y abandona a sus profesionales. Deja fuera a una Cuba dolida por la distancia, desprovista de recursos para defenderse y cada vez más molesta ante la prohibición y el desamparo. Gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes y a suscribirte a YouTube. Si quieres apoyar nuestro trabajo puedes regalarnos unas estrellas en Facebook o hacernos una donación a esta cuenta de PayPal. Y comparte, ayúdanos a circular la información. Nos vemos por ahí.